Aún extraño el olor de tu cuerpo Aún extraño esas lindas caricias Cuando me decías amor Estás en mi corazón Aún extraño esos lindos te quiero Cuando cumplía todos tus anhelos Pero ya no estás amor Mi alma hasta hasta el tope de dolor Mi calma todavía huele a ti Y el desespero de tenerte aquí ¿Dónde te fuiste mujer? ¿Dónde te fuiste mujer? Mi calma todavía huele a ti Y el desespero de tenerte aquí ¿Dónde te fuiste mujer? ¿Dónde te fuiste mujer? Dime dónde estarás Dime si regresarás Que no aguanto este dolor Es un tormento sin tu amor Mi cama todavía huele a ti Y el desespero de tenerte aquí ¿Dónde te fuiste mujer? ¿Dónde te fuiste mujer? ¿Dónde te fuiste mujer? Mi cama todavía huele a ti Y el desespero de tenerte aquí ¿Dónde te fuiste mujer? ¿Dónde te fuiste mujer? Marcando la diferencia Grupo Estilo Cumbia Mi cama todavía huele a ti Y el desespero de tenerte aquí ¿Dónde te fuiste mujer? ¿Dónde te fuiste mujer? Mi cama todavía huele a ti Y el desespero de tenerte aquí ¿Dónde te fuiste mujer? ¿Dónde te fuiste mujer? Dime dónde estarás Dime si regresarás Que no aguanto este dolor Es un tormento sin tu amor Mi cama todavía huele a ti Y el desespero de tenerte aquí ¿Dónde te fuiste mujer? ¿Dónde te fuiste mujer? Mi cama todavía huele a ti Y el desespero de tenerte aquí ¿Dónde te fuiste mujer? ¿Dónde te fuiste mujer? ¿Dónde te fuiste mujer? Gracias por ver el video.